La reciente expulsión de Marlon del desafío fue catalogada como injusta para muchos de los seguidores del reality, pues creen que fue un poco extrema la medida de este certamen, pues dicen que él ni siquiera se había comido la barra y no tenía intención, entonces que les pareció injusto que lo expulsaran de esta manera y que más bien pareció una humillación. Además de eso, critican las actitudes de algunos de los participantes de otros equipos como las chicas de Alfa, en especial Ditson y Karen. Lo cierto es que Luisa estaba muy devastada por esta situación y aunque Marlon no lo demostró, se vio bastante afectado porque ahí se vio truncado uno de sus sueños por una bobada, por no caer en cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Quién sabe si él por dentro no tenía las intenciones de comérsela, pero como dijo Andrea, estaban castigando el hecho. Pero yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿les pareció justa la expulsión de Marlon? ¿Será que lo tenía merecido o no? Déjenmelo saber en los comentarios por supuesto.